¡Hola a todos! Espero que estén bien. En el día de hoy voy a estar enseñando cómo cambiar el idioma de Google Meet aquí en Google2, así que vamos a comenzar. Para ello, vamos a ir a nuestro Google Grid y vamos a seleccionar nuestro Google Drive. Una vez que estemos en el Google Drive, vamos a ir a la configuración acá arriba y vamos a seleccionar los ajustes. Una vez que estemos en los ajustes, en la categoría de general, vamos a seleccionar donde dice cambiar la configuración de nuestro idioma. Lo seleccionamos y nos va a abrir a la siguiente página. Vamos a ir al lápiz al lado de nuestro idioma predeterminado y vamos a buscar nuestro idioma. En este caso sería el español, así que vamos a seleccionarlo y ahora vamos a escoger nuestro país. Lo seleccionamos y les damos acá abajo seleccionar. Nos va a dar un refresh a la página y se supone que nos cambia el idioma para todas nuestras páginas de Google. Así que vamos a ir a Google Meet para confirmar acá arriba y le vamos a dar el refresh. Pueden ver que está en inglés. Le vamos a dar el refresh y pueden ver aquí que ya me ha cambiado el Google Meet completamente en español. Muy bien, eso es todo por hoy. Recuerda suscribirte a mi canal y darle like a este vídeo. Hasta luego. Bye.